Como dos extremos de padres, nos remontamos a unos padres por un lado, los padres helicópteros. Y esto ha sido así, digamos, a partir de lo que proponemos son ampliación de los permisos parentales. Muchos documentos, muchos pactos, muchas declaraciones, muchas resoluciones que han sido adoptadas en el marco de Naciones Unidas y que son hoy en día herramientas útiles para los ciudadanos del mundo. Muchos de ellos han sido, digamos, no impuestos, pero por lo menos promovidos por la sociedad civil. La Oficina de Naciones Unidas de Ginebra, bajo el mandato del director general, que depende del secretario general de Naciones Unidas de Nueva York, tiene un mandato para facilitarle la tarea a las ONG, a las organizaciones de la sociedad civil, para que puedan tener espacios de colaboración, de participación, de asistencia en los debates multilaterales del sistema de Naciones Unidas. Todo esto se enfoca en el marco del derecho adquirido por la sociedad civil en el artículo 71 de la Carta de las Naciones Unidas, que le dio mandato a los Estados miembros para que tomen en cuenta las posiciones y las opiniones de la sociedad civil en el marco de sus deliberaciones. Actualmente, en todos los mecanismos institucionales del sistema de Naciones Unidas, existen cargos como el mío. Somos unidades especializadas que tenemos el mandato oficial de facilitarle el trabajo a las ONGs una vez que hayan adquirido un estatuto con la instancia correspondiente. En mi caso, el director general tiene mandato para todas las ONGs que tienen estatuto consultivo con ECOSOC. Entonces, esa es una de mis funciones de mi oficina, es ayudar a las ONGs para que obtengan ese estatuto consultivo con ECOSOC y después, una vez que lo tienen, aprovechen de ese estatuto para utilizarlo debidamente en el respeto de las normas establecidas, normas administrativas, pero también normas de comportamiento político y diplomático y, sobre todo, en el marco de reglas establecidas también por algunos mecanismos, como por ejemplo el Consejo de Derechos Humanos o mecanismos otros, como los órganos subsidiarios del ECOSOC. Muchos funcionan en Nueva York, otros funcionan acá en Ginebra. Las ONGs tienen derechos y tienen obligaciones. Mi oficina está encargada de que esos derechos sean respetados por todo el mundo, por nosotros los funcionarios, pero también por los Estados miembros. Pero que ellas también respeten las obligaciones, que ellas se acrediten debidamente, que respeten las normas que rigen su participación en el mecanismo propio, momentos específicos en que tienen derecho a entrar a la sala, que tienen derecho a hablar, que tienen derecho a distribuir documentos, que tienen derecho a intercambiar con los delegados en los corredores. Mi oficina participa mucho al exterior del Palacio de Ginebra o en otras ciudades de Europa para explicarle a la sociedad civil en qué consiste la ONU y cómo la sociedad civil puede colaborar con ella. Visto esto, hemos notado que nosotros los encargados de relaciones con las ONGs en las diferentes entidades de la ONU tenemos muchas cosas que compartir. No es lo mismo orientar a las ONGs en la Organización Mundial de la Salud que en el Banco Mundial o en UNICEF o en el Programa de Naciones Unidas por el Desarrollo. Es así que tenemos una red constituida de unas 50, 60 personas que como yo, en el mundo entero, en cada unidad o entidad o agencia de la ONU tiene por mandato ayudar a las ONGs y la sociedad civil a trabajar con la ONU. Entonces nos reunimos periódicamente una vez por año en cualquier parte del mundo para intercambiar experiencias. ¡Gracias!